Hola, hoy es domingo y es el único día que Elizabeth me deja cocinar, el resto de la semana ella cocina y hoy estoy haciendo una receta familiar, les enseño por aquí. Estos son huevos a la malagueña, son unos huevos que se hacen con mucho ajo, no son muy románticos pero son bien saludables y llevan mucho aceite de oliva y eso se prepara y es algo así pero espectacularmente sabroso y entonces para hacerlo al estilo de la dieta tres por uno pues hacemos unos poquititos de patacones o de tostones como decimos nosotros con una tocineta de pavo y un poquitito de quinoa, pero quería decirles esta es una receta familiar ya un día de esto la voy a publicar por allá porque es bien buena para el metabolismo, nos vemos. Chau. 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 Chau.